en exclusiva. Es la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, recientemente también usted recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. Platíquenos a qué se debió, cuál es el mérito para poder recibir este premio. Sí, así es. Nosotros presentamos una carteta con todo nuestro trabajo, un trabajo de 15 años, un trabajo donde resaltan temas importantes como el tráfico de menores de México hacia Irlanda, de México hacia Estados Unidos, de México hacia Canadá y algunos lugares de Italia. También fuimos los que presentamos la denuncia en el caso del albergue de Mamá Rosa. Y tenemos otros casos que hemos resuelto. Pusimos al descubierto la primera red de pornografía y persecución infantil en América Latina. Bien. Juan Manuel, también usted tiene este merecimiento, pero también se le menciona como que es una persona polémica, que se basa excesivamente en la ley, que incluso busca que los niños que fueron violentados en algún hogar regresen a ese hogar. Mira, creo que vivimos en un estado de derecho, y el estado de derecho por sí debe respetarse. Si una madre tiene el derecho sobre su hijo, la pobreza, no significa que sea pecado, no significa que sea delito. Entonces, nosotros nos apegamos a un estado de derecho. Hoy, como está la situación del país, creo que debemos de canalizar todo hacia un estado de derecho. Sin embargo, bueno, pues hay casos en donde la violencia es ejercida por los mismos padres. ¿Cómo regresar a un niño que fue violentado en su hogar? ¿Cómo regresar ustedes en qué se basan o qué tiene que demostrar el padre o la madre de familia o el padrastro para que le regresen y busquen, pues, regresar al niño o a la niña a su hogar? Nunca hemos regresado a un niño que ha sido violentado a su hogar. Hemos regresado menores que su familia han peleado por él, menores que por distintas situaciones llegaron a albergues y que sin tomar en cuenta a la familia, a esos menores se les cambió el nombre, fueron dados en adopción. Y bueno, nosotros son los únicos casos que peleamos. No peleamos menores donde son violentados, donde son vejados. No, al contrario, somos la única organización que ha metido a la cárcel a tres directores de albergues que abusaban sexualmente de los menores. Pero entonces, bueno, estos casos que usted menciona, ¿cómo es que la autoridad retira a esos niños de su hogar? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la causa? Mira, muchas veces, la mayoría de los casos eran porque los menores no estaban registrados. Eran menores que aparentemente no tenían registro porque los papás no tenían dinero para pagárselos. Entonces, son los casos en los que nosotros hemos intervenido. Ok, o sea, ¿eso es considerado un elemento de peso como para quitar a un niño, sacar a un niño de su hogar? No es considerado, no es considerado un elemento de peso, pero durante muchos años vivimos principalmente en el estado de Jalisco una política pública en donde con cualquier pretexto le quitaban los menores a sus hijos, menores que les prohibían la comunicación con los padres, no les permitían verlos, y empezaban ellos a hacer trámites inmediatamente de pérdida de la patria potestad sin que ninguna autoridad, ya sea jurisdiccional o del Ministerio Público, haya determinado que existía un abandono, haya determinado que los menores eran expósitos, o hayan determinado que los menores eran maltratados violentamente. Muchas veces las madres de familia, por necesidad, tienen que salir a trabajar. Muchas veces este tipo de mujeres son madres solteras que por necesidad tienen que dejar a sus hijos en sus cuartos, porque no tienen quien se los cuide y tienen que salir a buscar el pan para sus hijos. Entonces, el que una madre salga a trabajar, el que una madre tenga que dejar a sus hijos en su casa, no es delito. Ingeniero, le saluda Gabriela Rey, buenos días por compartir este tiempo. Este premio que usted ha recibido de Derechos Humanos 2014, pues no es el primero. Usted, en esta organización, ya se han logrado otros reconocimientos por Embajada de Canadá, por Consulado de Estados Unidos, por el Consulado de Guatemala, por la Embajada de España, 15 años ya trabajando. ¿Cómo opera, ingeniero, la organización? ¿Cómo inicia un trabajo de investigación? ¿Cuánta gente trabaja en FIND? No, nosotros no tenemos trabajadores. Somos una organización que no recibe donativos. Somos una organización que trabaja con recursos propios de las y de los colaboradores, y las de los colaboradores de la fundación. Tenemos muchos años trabajando. Nadie puede decirnos que nos ha dado un 5 para nuestra manutención. Esa es una de las principales metas en las que hemos señalado, que la asistencia social debe ser eso, asistencia social, en que los que estamos dando y los que estamos apoyando a este tipo de familias no se lucre cobrándoles dinero o pidiéndoles dinero. Efectivamente, hemos recuperado menores en Canadá. Pusimos nosotros al descubierto una red de cuatro, de seis jovencitos, de seis niños que fueron llevados de Tijuana a Canadá, y iniciamos nosotros una batalla legal porque se diera a conocer cuál era el origen de esos menores. Lo mismo lo hicimos con el gobierno de Estados Unidos cuando se llevaron a un grupo de jovencitos y se puso al descubierto una red de trata de menores hacia Estados Unidos, principalmente hacia Nueva York. Y en ese sentido, no contamos nosotros en ese tiempo con el apoyo de las autoridades. Tuvimos que luchar con nuestros propios recursos para saber cuál era el origen de esos jovencitos, de esos niños que se llevaron a Estados Unidos, de esas niñas que se llevaron a Estados Unidos, y que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos defendió a sus ciudadanos dejando sin oportunidad a los padres de familia que peleaban por sus hijos. Ingeniero, ¿cuáles son los datos respecto a la desaparición de niños? ¿Qué datos se tienen actualmente? ¿Qué tan grave es el asunto? Mira, hablar de datos, hablar de datos y números, decirte que existen cinco mil, seis mil, siete mil niños sería mentirte. No existen estadísticas reales en las que podamos señalar cuántos menores desaparecidos hay, cuántos menores son sustraídos. Nosotros no manejamos la sustracción de menores porque consideramos que ese es un problema entre padres, entre padres y ese tipo de delitos no lo manejamos nosotros. Así que si hablamos también de personas desaparecidas, pues tenemos un registro nacional de personas desaparecidas que opera sin un reglamento. Entonces los datos que están ahí son datos también inconclusos. No hay una estadística real de personas desaparecidas en México. Con el decano de leyes que propuso el presidente hace unos días, creemos nosotros que vamos a empezar a contar con datos fidedignos. No sabemos en realidad cuántas personas desaparecidas hay. ¿Por qué? Porque muchas veces queda el árbitro de las procuradurías, de las fiscalías, el manejo de las cifras y por lo regular estas siempre tienden hacia la baja. Bien, sabe, usted me dice, bueno, no hay datos fidedignos al respecto. Sin embargo, si hay algunas estadísticas que me gustaría compartir con usted y que me diera su punto de vista. Se dice, por ejemplo, que el 70% de los niños robados son por sus propios padres o que el 29% de los niños robados son los que abandonan su casa por mala unión familiar y que el 1% es robado por un extraño. ¿Usted qué opina sobre esto? Mira, la sustitución es el principal delito que se comete en México cuando un padre o una madre por diferentes motivos se llevan a sus hijos. La sustitución, como te señalé hace un momento, es un problema entre parejas. Nosotros no tomamos los datos de sustracciones de menores como robo porque es un conflicto eminentemente familiar. Nosotros las estadísticas que tenemos o los números que tenemos son en base a jovencitos, a niños o a niñas que son desaparecidas. Uno de los principales factores del abandono de los jovencitos es eso, es las familias disfuncionales. Son menores, son niños y niñas que salen a la calle y que son víctimas de redes de trata de personas, de redes de pornografía, de redes de prostitución infantil. Un menor en la calle es un foco de atracción para este tipo de organismos que se dedican a la delincuencia. Ingeniero, ¿qué hace falta para prevenir estos delitos? Porque, bueno, pues ustedes han resuelto cuando ya está el delito, ya se consumó el delito. ¿Pero qué hará falta para prevenirlos? ¿Qué hace falta? Creo que la comunicación hoy nos ha rebasado mucho la tecnología. Los menores ya de tres, cuatro años saben manejar una máquina. El internet es una herramienta muy indispensable, pero también se ha convertido en uno de los principales focos de atracción para que las redes de delincuencia sustraigan a menores, los engañen, se hagan pasar por X personas. Y es donde los últimos casos que tenemos nosotros de personas desaparecidas en todo México vienen principalmente de menores que son enganchados en las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy indispensable, pero los padres dejan al armito de los niños su uso. No están al pendiente de con quién chatear, no están al pendiente de qué es lo que ven los menores, y eso hace principalmente que esos menores sean atraídos. Otro factor debe ser la comunicación. La comunicación entre la familia es importantísima. Los padres deben de saber qué hacen sus hijos, dónde van sus hijos, con quién van sus hijos. Cuando un menor o una menor decide salir de su casa, es porque alguien ya los convenció, es porque alguien ya los trabajó, es porque alguien ya tiene decidido qué es lo que va a hacer con esta persona. Creo que la prevención, estar al pendiente de sus hijos, es lo principal que deben hacer los padres de familia. Ingeniero, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y le felicitamos por este Premio Nacional de Derechos Humanos. Al contrario, muy agradecido. Muchas gracias.